Hola, el día de hoy vamos a hablar al respecto de los virus. ¿Qué es un virus? ¿Cómo se transmite un virus? Y las medidas de prevención que debemos tomar para evitar contagiarnos con el mismo. Cuéntanos Pedro, ¿qué es un virus? Un virus es una molécula no viva que necesita células para reproducirse. Excelente. María José, ¿cómo se transmite un virus? Primero deberíamos retirarnos la idea de la cabeza de la nube verde de los síntomas, ya que en la vida real el virus no se transmite por el aire. En segundo lugar, si una persona tose de una manera inadecuada y expuesta las microgotas sobre alguna superficie y tú tiempo después la tocas, no es que instantáneamente tienes la enfermedad, sino al rato que te llevas la mano a la cara, ya que en la cara hay mucosas. Perfecto. ¿Qué medidas de prevención debemos tomar para evitar contagiarnos de los virus? Hay que lavarse bien las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Utilizar siempre gel antibacterial. Y toser de esta manera. Bien, hablemos ahora de los números. Pensemos que 100 personas han tenido contacto con el virus. 80 de ellas no van a desarrollar ninguna patología. Sus defensas van a luchar contra el virus y el virus no va a causar el efecto. Ya todos tenemos claro lo que va a suceder a nivel respiratorio. 15 de estas personas, ¿no es cierto?, van a desarrollar ciertas patologías, pero no graves. 5 de estas personas desarrollarán efectos muy graves del virus y apenas 2 de ellas van a llegar a morir. Recuerda, el uso de la mascarilla. ¿Cuándo usar mascarilla? ¿Cuándo no usar mascarilla? El uso de las mascarillas está pensado para personas que ya presentan los síntomas. ¿Para qué? Para que no exparsan el virus. Si tú estás sano, si no tienes ningún síntoma, no es necesario que utilices mascarilla. Si ya presentas los síntomas, no olvides llamar al 171, que es el número telefónico que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para reportar los casos. Quiero terminar este video de la ciencia y la vida cotidiana recordando que tenemos que informarlo siempre en los canales oficiales. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!